Hoy toca Indie Vamos, lo he pronunciado mal, ¿no? Me da igual Pues aquí En el primer Hoy toca Indie El primer juego No estoy rapeando, eh Battleblock Theater Teatro de batalla de bloques No traduzcáis nunca las cosas, queda muy feo Pues aquí estamos Este juego es Este juego es muy loco Ya veis que no paran de aparecer cosas, gatos Buah, Dios Es de los creadores también de Castle Crashers Esa serie que os encanta Hicimos un Una serie Partida en el canal de AlexRoll y el mío Que también estaba jugando Neowar Y no sé, no sé Me encanta este juego, ya he jugado He jugado bastante al juego Ahora veréis, a ver, partida local La historia, ahí estamos Modo normal, sí, no soy masoca Puede ser que se me haya borrado la partida Espero que no Porque las cabezas Se mantienen Vamos a poner una cabeza graciosa Pero primero Sí, sí Primero la forma de la cabeza Después podéis cambiar la cara Dios A ver, ¿estas qué hay? Ay, Dios 10, 10, 10, 10, 10 Vamos a ver, vamos a ver A ver, ¿dónde estás? Ay, caperosita Oh, este, este, este mola Este siempre está mirando atrás Y estas son como una habilidad Que puedes coger La bolita La bolita Y esto, no sé De segunda Pues esto mismo Listo Listo, calisto Pueden jugar dos jugadores ¿Vale? Voy a hacer un momento Pausa Porque no sé cómo está el sonido Y lo voy a comprobar Un momentico Ahora vengo, ahora vengo Perfecto Cronómetro puesto El sonido está re que te bien Y vámonos allá Vámonos allá Mira, está todo el rato mirando atrás ¿Veis? Aquí he completado algunas de las pantallas Porque jugué Este juego tiene bastante tiempo La verdad Pero no sé Me encanta Es perfecto para empezar Esto es un juego indie Es que No sé si es indie O tiene bastante presupuesto Pero yo creo que empezó como Como un juego así independiente Bajo presupuesto Pero ya veis que es Épico Vamos a entrar por aquí Creo que de esta Momento Creo que me he ido hablando Me he ido Vale, sí, sí Sí, toca esta Vale, os lo explico En el juego Entráis en una pantallica Entráis en una pantallica Te salvaré, Hattie Y en esa pantallica Tienes que ir completando ¿Veis? Que sale ahí En el menor tiempo posible Y cogiendo Cositas que ahora veréis Cogiendo diamantes Oh, me encanta ¿Veis? Tienes que coger las gemas Y volver Vale Hay Hay muchas trampas En todo el juego ¡Ahí va! ¡Uh! Tengo doble salto Eso es un checkpoint ¡Buah! Y Tienen muchas Muchas trampas En el juego Como veis ¡Pum! Muerto Aparece en el checkpoint No es fácil, ¿eh? Se puede jugar Dos jugadores Si queréis ¡Buah! Y hay sitios secretos También Por ejemplo Un ejemplo Así rápido Ha sido ese ¿Pero por qué no subes? Chiquillo ¡Buah! Mierda 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 Vale Vale, ahora Y es muy divertido Os reiréis muchos Porque también tiene un humor Como el de Caster Crashers Que ya lo habéis visto Tiene un humor Bastante Peculiar Y allí hay un teletransportador Allá abajo Si veis Con un ovillo Porque los que nos tienen retenidos Son gaticos Hay gaticos Madre mía Son gaticos ¿Por qué? Son gaticos Y no sé El ovillo Ah, sí, sí Es que hace bastante Que en el juego El ovillo lo puedes intercambiar Por Por Nuevas armas ¿Por qué? No entiendo Tengo que estar lejos de ahí No sé Lo intercambias por armas Porque podemos lanzar Bolas ¿Veis? Esto hace daño a los enemigos Eh A ver Venga Va Va Ah La puta Hay que darle hacia arriba Creo Es que Venga Aparece Ya vamos Sí, creo que sí Creo que sí Ay, Dios ¿Por qué no se coge? Voy a hacer una premita ¡Hala! Venga He hecho mierda ahí ya He hecho polvo He hecho polvo Hacer un 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 hecho polvo ¿Varío? Apretando la X ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no puedo? Espera, voy a volver otra vez Voy a volver otra vez Eso Ahógate Ahógate El tiempo ya veis que no lo he completado Ahora la otra partidica Vale Pero es que no, no, no Entiendo cómo ¿Por qué no te enganchas ahí? ¡Cabrón! ¡Cabronazo! ¡Engánchate! Ah Vale, vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo Si es que soy más tonto Vale No lo tengo ¡Ay! Mira esta imagen No entiendo cómo te agarras Al triángulo Ah no, al triángulo explotas Vale No, no Ahora vengo, ahora vengo La madre que lo parió Era agarrándose con el R2 En el teclado este de Madre que lo parió Y toda su puta familia Vale Por aquí Apareceremos ¿Has visto que rápido ha sido todo? Y ahora Para salir de aquí Vamos a tener Ah no No morimos Perfecto Y por aquí creo que no se puede subir Ah sí Hay que explotar esto Entonces Ahora sale el rayo Se coloca esto y ¡Ahí va! Lo siento eh Es que ¡puf! Me ha costado Hace mucho que no juego Y no le tenía pillado El truquillo El tiempo ya veis que ¡Qué eres! ¡Qué eres! ¿Qué es esto? No, 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 no ¡Hala! Creo Que el tío me va a ayudar a pasar por el agua Vamos a verlo ¡Anda! Hostia que me encanta Me encanta este juego Vale ¿Ese botón que hace? Esto lo tengo que coger Y supongo que lo tengo que llevar Voy a dejarlo ahí en el botón Hay tantas cosas en el juego A tener en cuenta ¡No! ¡El gorro! Cabrón El gorro Lo necesitaba ¿Veis? Mira, uno muerto Podéis acabar con los enemigos Por ejemplo Los dejáis tontacos así Buah Es difícil eh Venga, venga Hombre Ya está Muerto Es difícil Es difícil de explicar Vale Pusadlo a este botón Ahora Vale Esta era de prueba ¿Vale? No me lo tengáis en cuenta Han sido 5 minuticos de partidas Y ahora veis que salen unas estadísticas Has conseguido Todos los diamantes La bolita Pero No has conseguido Ni el tiempo Ni el gorro Y pasamos a la siguiente pantalla ¿Sí? Vale Tiene que ser todo muy rápido Vámonos Claro Siempre hay cosas Secretas Que quieres encontrar ¿Veis? Ahora ¿Veis? Tenéis que fijaros bien en todo ¿Eh? ¡Uy! Es que miras para atrás Y claro Yo no sé dónde estás Me pondré que te parís ¡Ah! Lástima ¡Uh! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Uh! Me flipa demasiado ¿No? ¡Cating! ¿Esto explota hacia arriba? ¡Hola! ¿Hola? Parece que no me hace caso Vale Tendría que ir por aquí ¡Ah! Claro Hay que activarlo Chavales Hay que activarlo Ahí estamos Pero hay que hablar Un secreto Ahora Vale Vamos a ver ¡Ay! Cuidado que resbala ¡Ay! Ese ruidito me encanta ¡Guau! Venga Venga, vamos ¡Epicidad! En todas partes Venga, bichito Cágame ¡Ay! La madre que me parió Tienes que cogerte ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te vayas Ahora, ahora Tienes que cogerte No lo había Visualizado bien Y ahora aquí Habrá que esperar Al bichico Ah, no Ahí pone Stop bichico Y muere Muere muy fuerte ¿Qué hay que hacer aquí? Oye, colega Venga Fuera de aquí ¡Fuera! Va Ah Mira Me ha ido bien y todo Tengo que coger ¡Esa maldita roca! Vale Lo de arriba es lo que me indica Es que tengo que hacer ¡Uy! Salto Y la coge Me la llevo Chavales Chavales Y la suelto por aquí De hecho Creo que tengo que soltarla Aquí, ¿verdad? A ver ¡Clarate! ¡Muy bien! ¡La has tirado al agua! ¡Bien! ¿Ahora qué haces? Morirte ¿Qué vas a hacer? Vale No había que tirarla ahí Me he equivocado No volverá a correr Mira Si es que había una flecha Me cago en su puta madre Había una flecha Por donde tirarla y todo Pues nada La próxima ¡Ay! Vale Espérate un momentico ¿Veis que soy malísimo, no? En todas estas cosas Vale Voy a pulsar esto Esto lo saco de aquí Vale Actívame eso Lo único que hace es llevarme a la muerte ¡No te agaches ahí, cabrón! Pero por aquí abajo Veo que hay un sitio secreto Vale Me gustan los sitios secretos Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vámonos para abajo Vámonos para abajo ¡Uh! Eh... No me gusta No quiero pasarme la partida Aún Quiero hacer Quiero entrar ahí Eso Ajógate Cabrón Eh... ¿Por dónde será? Ahí va Tiene que haber un sitio secreto Para acceder aquí Y ese fuego Me llevaría A... A otro diamante Pero bueno Voy a pasarme la pantalla Así vemos más cositas Así vemos más cositas Todos juntos Por aquí ¡Ay! Me faltó uno ¿Ves? Lo he dicho Lo he dicho Es el que yo decía Venga Vámonos A otra pantalla Muy bien Eres tonto Del culo Vale Aprende un poco De tus errores Creo que hay que hacer esto ¡Uh! Si es que Donde Donde no hay O sea Donde sí que hay O sea Donde hay nivel Hay nivel ¡Ay! ¡Upa! ¡Ah! Nivel del bueno ¿Eh? Aquí hay nivel del bueno Toma ya Toma ya Combo 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 Breaker Siempre está mirando Para atrás ¿En verdad te puede distraer Un poquito? ¡Uh! ¡Huu! Vale ¡Yep! ¡Vale! ¡Las cabras! Aquí hay que tener Cuidadín ¡No! Te rajaste Me duele hasta a mí Vamos a hacerlo bien Vale Vamos a hacerlo He dicho que vamos a hacerlo bien ¿No? Era broma Ah mira Aprovechando el bug Aprovechando el bug Se pasa a la pantalla Este ya es un poquito más difícil Pero bueno No es nada Para mí ¡Guay va! Ese ovillo Lo quiero A ver Cuidado con el agua Vale Cuidado con el agua Voy a ir hacia la izquierda Voy a ir hacia la izquierda ¿Vale? ¡Uh! ¡Uh! Ese bicho si te coge Te revienta Ya no te revienta Lo que pasa es que Voy a tener que cerrar La compuerta Ahora Perfecto Ya tenemos el ovillo Tenemos dos diamantes O esmeraldas Son esmeraldas ¿Verdad? ¡Uy! Llegué tarde Salida abierta Vale Tenemos que conseguir Un mínimo de tres Que eso no lo había explicado Para poder salir De la pantalla Y el máximo Pues es el máximo De estos que hayan En verdad No hay máximo ¡Ay! Esto es más difícil ya ¿Eh? ¡Zz! Hay que correr Y pillarle El truquillo Al tema Vale Hay que agacharse Un poquito más tarde ¡Ole! 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 ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Ole! ¡Ahora! ¡Ay! Lo estaba haciendo mal La madre que me parió Vale, vale ¡Ay! ¡Canta y no llores! Eso no me deja subir Vale ¿Cómo lo hago? Una Dos ¡Ay! Una Dos Justo Una ¡Ahora! ¡Ole! Voy hacia la derecha Porque aquí hay Cuidado Ponte en medio Ahora ¡Vámonos! Acá hay otro diamantico Vale Fácil de conseguir Ya veréis Me encanta ese grito ¡Wow! A ver para qué hay Creo Y he dicho Creo Que me voy a ahogar ¡Oh my goodness gracious! Vale Ahí te puedes enganchar Entonces yo dejo esto aquí ¿Vale? Va a ser fácil Dejo esto aquí Desaparecen los bloques Me tiro por aquí Consigo ese Esto me proporciona Una salida Monumental ¡Ay! ¡No, no, no! No ganes la partida ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Vale Creo que tengo que hacerlo Desde aquí ¡Ajá! Venga Ya puedo ganar Me encanta este juego ¡Oh! Toca indie Serán más o menos Bueno, no sé si eran de este nivel Porque este ¡Ay! No he conseguido el tiempo Este es un juego Juego, juego, juego Juegazo Pero bueno Yo tengo un montón de juegos en Steam Que son indie Que es de los que voy a hacer los vídeos Mira, aquí Voy a enseñar ya Aquí arriba Es donde cambian los ovillos Por armas Tengo 15 ovillos Y voy a hacer Y me da un arma A ver Ahora voy a dársela a este Cállate A ver ¿Por aquí qué hay? No, esto es para Compartir cosas Con otros jugadores Porque Puedes jugar Hasta dos jugadores Molaría que fuesen más Pero son dos jugadores ¿Y esto qué pone aquí? Ah, pone la habilidad de los De los objetos Vale Dame otra cosa ¡Una grenade! Me encanta Ahora, vale Por aquí se baja Y aquí lo que hacéis es Pagar con diamantes De estos Mira, voy a hacerlo Arriba tenéis la forma De la cabeza del prisionero Redonda Cuadrada Se me ha ido la voz Este es nuestro amigo Bueno, ya Si queréis la historia Ya os la miráis Porque es una historia guapísima Cabeza triangular Y cabeza rectangular Vamos a comprar una cabeza triangular La compráis por diamantes Y ahí se va Hasta luego Y esa es la cabeza Que podréis usar Si no podréis usar Entonces, vámonos de aquí Puedes escoger la cabeza No sé realmente Qué cojones es eso Pero lo voy a coger Armas He conseguido Una nueva No sé qué hacen Pero mira Voy a quedar la obra de fuego Y ya estoy listo Vamos a hacer otra partidica más ¿Vale? Vamos a hacer esta Y ya lo dejamos Porque ya Si queréis jugar Si queréis jugar Si queréis jugar más Me lo decís Y yo juego más Alguna parte 2 Hoy toca Indie Parte block Y me quedo tan ancho Vale Esto ha sido fácil Toma ya Vale Vamos para allá Cabeza Es una cabeza de burro Es muy feo Sal de ahí Perfecto Parece que esta va De cosas que desaparecen y aparecen Pero bueno Me importa Vale Doble salto Ahora Ay cabrones Me engañaron Vale Espérate un poquito más Álvaro Ahora Cógete cabrón Ahora Y venga botoncicos Cambio de fase ¿Se ha puesto boca abajo? Uy Parece que se acaba el tiempo Parate Bueno Voy a acabar esta partidica Voy a acabarla Y ya Paramos Porque son 20 minutos Y os cansáis De mi voz Del tono de mi voz Ya sé que soy muy cansino Pero bueno Vamos a acabar esta Y así lo veis un poquito más ¡Woohoo! Ay Vale Hay un secret ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah no Pues era para pasar No sé Yo no sé A ver Ah Vale Vale Creo que ya sé Dónde está el truco Ahora Vale Gracias señores Se me escapaba Se me escapaba Ya el Cabrón 7 Uy Vamos a quedarnos En bucle ¡BUCLE! Hostia No he utilizado yo La bola de fuego ¡HAYUKEN! ¡HAYUKEN! ¡GUAH! Ah vale Eso es lo que pasa ¡HAYUKEN! 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 ¡TOMA! Ah la Me ha acabado a mí también Espera Espera Es que aquí ¿Para qué no es? ¿Para qué no es? ¿Para qué sí es? ¡UHAYUKEN! ¡HAYUKEN! ¡HAYUKEN! He dicho No le funciona nada Al Hayuken A este Muere cabrón ¡Quémate! Ah También ardo yo ¿Por qué arde Troya? Vale Ahora como salgo de aquí Tío Que si salgo de este Me revienta y me come Y se parte la caja ¿Eh? Voy a intentar empujarlo con esto No se puede ¡BUAH! A ver si me voy Y va hacia los demás ¡HAYUKEN! 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 ¡CABRÓN! ¡NO SE APARTA! ¿Ahora qué hago? ¡TÍ! Pues esto ¡AH! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Me ha hecho gracia! No me he dado cuenta Siempre hay una Siempre hay una Forma de ¡QUI CABRONES! Corren y te queman Bueno Ya vamos a acabar esta partida No os preocupéis Vale Creo que Esto hay que Subirlo por aquí Entonces Por aquí haces así Y bien bien No sé qué hacer ahora Porque esto No lo puedes subir Vale 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 Vamos a ver Hay que darle un poco al coco Ahora Ah pues no No hay que darle al coco En teoría A ver si he quitado esto de aquí A ver No Esto no me afecta para nada ¡Por nada! ¡Por nada! Ah Simplemente era para pasar Ah Pues nada Aquí tenemos un ovillo De estos de Lana Voy a ver cómo paso Pero este botón no era para Para hacer el arrastre este Vamos a ver Vamos a ver Vale Mierda ¿Por qué aparezco tan lejos? Voy a intentar conseguir el ovillo Vale Ya que estamos Creo que sé cómo se hace ¿Por qué estoy volando aquí ya? Vale Yo pretendía Pretendía hacer esto Pero bueno No lo puedo conseguir Así que se acabó Pues nada Aquí está el primer episodio Bueno el primer episodio El primer juego De la nueva sección Sección del canal Hoy toca indie Espero que os haya gustado Battleblock 3 Este juego es épico Es guapísimo Y jugadlo Porque mira Es que ya te incita a jugar Madre mía No no Voy a salir Voy a salir Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro episodio De De la nueva serie Bueno serie La nueva sección Hoy toca indie Espero que os haya gustado Hasta luego amigos Eh tú Si tú ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Eres de los que les gusta Lo sencillo Lo especial Lo original Es decir Lo indie Pues suscríbete Compártelo Dale un like Y nos vemos en más vídeos De juegos indie Aquí en mi canal Álvaro Altarejos Hasta luego Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo